J-Tunes on the beat J-Tunes on the beat J-Tunes on the beat Molusco, voy por ti Y queremos saber Disculpen gorillas que yo Trato de contenerme por el café Me pone así ¿Cuál es el nombre suyo? Mi nombre completo Es Naomi Karim Suazamador Un apellido largo, un nombre largo No, larguísimo, me imagino que En la graduación me echabé De las últimas Y de dónde es que usted viene De Puerto Rico De San Juan, Puerto Rico Pero mi papá es de Guaynabo Ay, bendito, espérate Yo tengo una cosita con la gente de Guaynabo y Ponce Tengo un resentimiento ahí Eso es un cariño aparte Un vacilón que tengo aquí con el corillo, la gente sabe Y háblame un poquito Mira, ¿en qué escuela estudiaste? Bueno, llegué a Kentucky En el 2017 Sin saber inglés Y comencé en Newcomer Luego fui a Westburn Middle School De ahí me gradué Y me transicioné a Seneca High School Que me gradué Hace menos de un mes, más o menos Felicidades por eso Ya ese 2023 Ya que me dijiste Que llegaste en el 2017 Esa transición de Puerto Rico Acá a Estados Unidos ¿Cómo te fue, verdad? El aprender inglés Un idioma nuevo Una cultura nueva Bueno Yo realmente cuando recibí la noticia De ay, nos tenemos que mudar Yo no quería Yo dije No, ¿qué es eso? Yo conocí a la gente nueva No, ¿qué es eso? Pero realmente sabía Que tenía que aprender inglés Cuando llegué aquí Porque lo iba a tener que usar O sea, es un idioma Que es el idioma Que se usa aquí Todo el tiempo Y bueno, dije Bueno, tengo que esforzar Me vi películas Presté atención Me hice amiga De los americanos Full Yo envuelta en los grupitos Y fue una transición difícil No tengo que decir Que fue fácil Porque, o sea Yo no soy muy sociable Que se diga Entonces Me tuve que volver sociable Tuviste que aprender Sí Y me volví full tímida Full tímida Yo dije ¿Qué es eso? Hablar con gente Pero eso es normal Yo creo que Muchos de nosotros Cuando somos adolescentes Pasamos por eso No estás sola Yo también paso por esa etapa La transición de Tener que aprender Socializar con gente nueva Y yo te entiendo 100% Pero Mira lo que esto Te ha traído A dónde te ha llevado O sea Has evolucionado como persona O estás participando En un concurso de belleza Representando a Puerto Rico Y Creo que uno de los factores También que te ayuda Es eso Es el atreverte Quizás en un momento No fuiste sociable Tenías un miedo Unas timidez Que nos pasa a todos Pero La evolución te llevó A donde estás ahora Y nos estás representando Y te lo agradezco ¿Verdad? En el nombre de Puerto Rico Que nos enorgullece Tener personas Que se atrevan Y Porque lo que tú estás haciendo No es fácil O sea Requiere tiempo Dedicación Y tú lo estás haciendo Por nosotros Así que gracias Te quiero preguntar Un poquito Tu tiempo libre ¿Qué es lo que te gusta hacer? Además de dormir Además de dormir No A mí me gusta Pasar el tiempo Con mi familia Además de la preparación Aparte de la preparación Y todo eso Que es lo que Ahora mismo Me está tomando La mayor cantidad de tiempo Pero Pasar el tiempo Con mi familia Mis amigos Comer 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 tripleta De Mr. Gipleta Saludo allá De Mr. Gipleta Ese es uno de los sponsors De aquí Saludo allá A la gente linda De Mr. Gipleta Me tengo una tripleta Este Pero no Solo para no después Las mejores tripletas De Louisville Si no has probado Las tripletas De Mr. Gipleta Dale para allá Y las papas locas Yo hago las papas locas Corillo La Nuestra querida modelo Que está aquí Presente en la cámara Ella es parte Del corillo también Vayan Te digo Vayan y denle El cariño a esta gente Que son los más duros De verdad que sí La dura de las papas locas Esta gordura Que yo tengo aquí Este cuerpo sexy Que tengo Gracias a ellos Te quiero también Preguntar un poquito Tengo aquí Un par de cositas Porque me he convertido En un misiólogo En las pasadas 12 horas De mi vida Y tengo Mira Quiero saber Ok En el concurso ¿Verdad? Tú como persona ¿Sabes qué te hace Diferente a ti De las demás chicas Que compiten En este evento? Muchas cosas Yo creo que No solamente O sea Mi naturaleza Simplemente como yo soy O sea Porque yo soy Demasiado simple O sea Yo no Soy de así De esa Los eventos Que me han pasado En mi vida Me han enseñado Lecciones muy grandes Y eso Como que me diferencia De los demás Y simplemente Las metas Que tengo Y para donde voy Para donde quiero ir Para donde no quiero ir Lo que me diferencia Y es igual Que me diferencia De muchos adolescentes Es como que ¿Sabes? Muchos de los adolescentes De hoy en día Están en esas cosas Que no son buenas Y tú sabes Yo nunca me he desviado Para ese camino Y eso me diferencia mucho Pero yo creo que Lo más importante Es simplemente Quién yo soy De dónde vengo Y lo que quiero Y tus padres Que tienes unos padres Tremendos a tu lado O sea Los conozco Y eso Shout out Shout out No Mi respeto a ellos Tienes una familia Hermosa Y por eso Que estás en la posición Que estás Y el tipo de persona Que eres Lo eres También porque tienes Unos pilares Esenciales en tu vida Que son tremendos Bajas Ya te graduaste De high school Felicidades Y vas ahora Para la universidad ¿Cuáles son Los planes ahora? ¿Qué es lo que tienes En mente estudiar? Bueno Voy para Bellarmine University Con becas Todas pagas Humilde la nena Y voy a Hacer un major En psicología Y un minor En justicia criminal ¿Qué es lo que te motiva Para estudiar eso? ¿Cuál es la ¿Cuál es esa gasolina Que enciende esa llama Que te dirige hacia allá? Bueno A mí la psicología Siempre me ha parecido Muy interesante Demasiado Y poderla mezclar Con lo que son Las leyes Lo que es Ciencias forenses Esa curiosidad Me encanta Me encanta Los shows De casos Que no están Resueltos Todavía Esa soy yo Bien Te encanta Ese tipo Me encanta Pues yo te puedo Recomendar un libro Porque ya que hablaste De eso de psicología Es un libro cortito Como 90 páginas Puede ser que te guste Y es de psicología Tiene que ver con eso Y de Porque esta persona Que está aquí O sea yo siempre fui Una persona De autoestima Bien baja Yo siempre Me minimizaba Para muchas cosas En la vida Y no me atreví A hacer tantas cosas Como hoy Por ejemplo Que la gente me ve Que hablo con la gente Soy sociable Por eso me identifico Con tu historia Porque era igual La timidez Era como una cárcel Hasta que empecé A leer libros Como ese Y entonces La mente abrió Y dice Espera Estoy perdiendo tiempo Por mi propia mente Y este tipo de libros Yo te los recomiendo Que los leas Esto de la psicología Es súper esencial Y con lo que dijiste De justicia criminal Creo que sí Que van de la mano Entonces Empiezas ahora Vas a estudiar eso Luego de ahí ¿Cómo tú te ves Pás o menos Como de aquí En los próximos 5 años ¿Dónde te ves posicionada? Bueno Sabiendo que lo que quiero estudiar Es psicología forense Tengo pues varias opciones Yo puedo trabajar En el gobierno Como parte del FBI Que eso es Y yo estuve en la academia Del FBI Que eso estuvo espectacular O sea una semana Sí A ver Termina eso Para que me cuentes Esa experiencia Que ahora estoy curioso Cuéntame esa experiencia Después Pero Tengo la opción De ir a Para el FBI O trabajar en mi cuenta O trabajar en cárcel Y O sea Así como Siendo psicóloga De 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 los asesinos Y esas cosas Así Y Cuéntame ¿Cómo fue la experiencia Esa de la academia? Esa semana Bueno Yo venía Con esa idea De hacer eso De O sea De aplicar Para la academia Desde que yo llegué aquí Pero siempre Por alguna razón Se me pasaba el día Para entregar La solicita Y la aplicación Y Y creo que fue El 2022 Que yo dije Contra Déjame meterme A ver cuando empieza Y yo tuve que hacer Una aplicación full Recomendaciones De los maestros Unos párrafos Espectacular O sea Y nada Y es de todo Kentucky O sea No solamente Louisville Ok Y ellos seleccionaron Creo que fue Si no me equivoco 25 o 30 Estudiantes De diferentes escuelas Entre las edades De si no me equivoco No más de 18 Y o sea Eran creo que como 5 días Temprano para la mañana O sea Tu llegabas No podías tener teléfono No podías tener Relojo No podías tener Airpods Nada Era full Porque son las oficinas Del FBI Y no puedes tener Nada Claro Hacen las oficinas Aquí Y o sea Nosotros hicimos Diferentes cosas Nos hablaron Que si del White crime Que si del terrorismo Las bombas El SWAT De hecho Tengo una Tengo una experiencia Muy graciosa El último día Cuéntame todo Por favor Mira El último día Nos estaban dando Que si un training Del SWAT Y nosotros Nos dieron Como esos escudos Así como Para enseñarnos Como uno entra Y entonces Nosotros lo practicamos Pues yo lo estoy haciendo Con otras dos muchachas Y yo entro Y salió corriendo Yo estaba Que si en la parte de atrás Y yo entro Y salió corriendo Y se me vira el pie Se me rompe el tacón Y yo diciendo Yo tenía como que Quedarme 3 horas más ahí Y yo bueno Me las tengo que resolver Pero eso jamás Se me va a olvidar Que me imagino Que por para una muchacha Eso debe ser El papelón del año Yo estaba diciendo Contra Ustedes son en el FBI No tienen dinero Para comprarme otros zapatos Aquí mismo Con los taxpayers Tenemos que pagarle Los zapatos aquí Ah bien ella Es nuestra modelo Se lo merece Vamos a comprarle No uno Tres panes de tacos Ay no 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 Y yo creo que a ellos Tampoco se les va a olvidar Que a mi fue la que Se le rompió el zapato Pero eso está cool ¿Sabe que ve hermano ¿Qué cosas pasan? No Es súper interesante Porque al sol de hoy Todavía hay demasiadas cosas Es impresionante Ellos tenían muchas cosas En la oficina Como en el mismo edificio Es súper interesante Y también al final Nos dieron comida Es súper interesante O sea Lo full recomiendo Uno aprende demasiado ¿Y eso lo hacen Como para la high school Para todos los jóvenes? Sí son como Es como El nombre es FBI Teen Academy O sea Los Teen Ajá Por ejemplo Ya yo cuando he comprado Los 18 no lo puedo hacer Y ya no lo puedo hacer Otra vez porque ya lo hice Pero o sea Tú tienes que entregar la solicitud Mandarla Y puedes ir Mandarla por correo O mandarla por email Yo la mandé por correo Creo Y ellos te mandan la respuesta Después O sea De lo que piensan Creo que Actually pasó hace poquito En junio O está pasando ahora mismo Junio El año pasado Fue hasta junio 9 Oh Ok Eso está súper interesante Y en tu escuela ¿Fue que te dan esta Como que oportunidad Para explorar este tipo Sí En mi escuela a veces Nos tiran ese tipo de oportunidades Pero esta Yo la descubrí Creo que fue porque Yo busqué en internet Yo dije Bueno Tal vez hay algo Pero Pero súper loco Y ahora Quiero también saber ¿Qué es lo que te inspiró A ser modelo? ¿Qué es lo que te llevó a eso? Mira Aquí me voy a poner deep Por favor Mira Yo antes Yo Me recuerda que tú Que tú dijiste De la baja autoestima Yo siempre tenía Una muy baja autoestima Demasiado Y la gente dice ¿Por qué Naomi? Si tú eres linda No sé qué Pero yo siempre he sido así Y yo también fui víctima de bullying Así que eso también Me causó la baja autoestima Y el modelaje Tú no tienes Cualquiera dice No, con baja autoestima Tú no puedes ser modelo Pero tú no tienes O sea, no tienes ni idea De cómo mi modelaje Me puso de aquí abajo A aquí arriba O sea O sea, no de que se me subieron los humos Pero yo realmente me sentía Yo puedo Yo puedo O sea, yo puedo Y a mí me gustaría Como que ser la voz De esas adolescentes Con esa baja autoestima Y demostrarles que así se puede Porque, o sea, tú me entiendes Hay muchas de las muchachas Que van a concursar Que tienen el dinero Para ganarse el concurso Y yo también quiero demostrar Que, contra no, es que yo no tenga dinero O sea, no estoy diciendo eso Pero yo, desde Louisville, Kentucky Se puede Representando se puede Se puede Es posible Es posible Entonces tú funcionas Como una figura De esperanza Y de motivación En este aspecto Y sabes que Eso me encanta Yo creo que Este es uno de mis temas favoritos Y me encanta hablarlo aquí Yo también fui víctima de bullying O sea, a mí en la escuela Yo decía Pero ¿por qué esta gente Me quieren golpear? ¿Por qué me empujan? ¿Por qué hay un maltrato? Si yo no te echo nada ¿Qué pasa? Y te crea ese O sea, te destroza mentalmente Y aprender con el tiempo A que Mira, mano Eso son ignorancia Y uno tiene que Tiene que tirar para adelante No puedes dejar que esto Que tú propiamente te ganes O sea, y ver que tú Lo estás logrando Y que funciona Tu inspiración Eso me motiva muchísimo Y te agradezco mil Que compartas Ese mensaje con la gente Hoy en día Hay tanta gente Los chamaquitos Especialmente con el internet Nosotros en la escuela Antes No existía este aparato Porque ahora hay otro método Para hacer bullying Ahora el bullying Está en tu casa Tú sabes Te llegas a tu casa Y que tú Tengas la valentía De decir ¿Sabes qué? Yo me siento bella ¿Por qué no puedo competir aquí? Vamos a hacerlo De verdad Eso es inspirador Y eso Gracias por compartir esa historia Te agradezco eso Y ¿Qué más Tú sientes Que tú necesitas Decirle a otras chicas O no importa Chicos también ¿Qué sientas Que los puedes inspirar también A que no se quiten Y luchen por su sueño? Que Nada es imposible Siempre hay que tratar Y siempre se puede mejorar Siempre se puede cambiar Y que Si Estás pasando por algo Háblalo Cuéntalo Y Yo me he dado cuenta Que muchos adolescentes Tienen mucho miedo De buscar La ayuda Para la salud mental Y Es mejor No tener miedo De actually Buscarla En vez de De no hacerlo Y que después sea peor Exacto Porque a veces uno piensa Que no puede resolver Los problemas Uno mismo Y a veces A veces sí uno puede Pero no siempre A veces necesitas Ese empujoncito Sí Y es como que Mira yo recientemente Pasé por una situación Que no me esperaba pasar Y Y Y yo dije Mira yo Yo puedo hacer las horas Yo puedo Y sí la pasé sola En parte Me tocó a mí Pero en parte Mi familia Mis padres Un par de amistades Me dieron ese empujoncito Que yo necesitaba Para estar aquí Y poderte hablar de esto O sea Y siempre es bueno hablar Siempre es bueno contarlo Siempre es bueno tratar De ir por más O sea No te conformes con lo mínimo Siempre trata de ir por más Y Nosotros somos el futuro De este país Ah Claro que sí Y eso es lo que necesitamos Y dijiste algo clave Tienes que atreverte a hablar Tienes que atreverte a expresar A hablar con la gente Yo callé muchísimo Muchos años Aguantando Aguantando Hasta que reventé un día Las depresiones eran increíbles Horribles Hasta que decidí hablar Cuando me expresé Todo cambió Las ayudas llegaron Las motivaciones Las inspiraciones Y hoy en día Yo tengo 35 años Y hoy todavía Yo sigo aprendiendo Y buscando inspiración Tanto de gente adulta Como de los jóvenes En este caso Tú ahora mismo Con esto que me estás contando Súper inspirador Y son cosas Que nos hacen falta Quizás mutuamente Cuando digo mutuamente Al contar estas historias Nos beneficia todo Ya hoy Me siento lleno de alegría Y de energía Por lo que me contaste Y vos contras Pensé quitarme Pero no Voy a seguir La historia de Naomi Está brutal Y esto Yo creo que esta es la razón Principal por lo que hago Por lo que hago Esto que está aquí Por tener personas E historias como la tuya Entonces ¿Dónde se va a estar Llevando el evento Del certamen de belleza? El certamen Va a ser en Miami Del 4 al 7 De 4 y 7 De agosto En Miami Eso lo van a estar Televisando Va a estar En alguna página web ¿Dónde podemos ver? Creo que lo van a dar En vivo Pero en la página De Miss Teen U.S. Latina Y en la de Miss U.S. Latina Van a estar posteando Que si las votaciones Y esas cosas Y los favoritos Las 3, 2, 1 Ah pues necesitamos Que todo el mundo Vaya pasando por esas páginas Y voten por Naomi Y voten por Naomi Te tienen que buscar Por el nombre completo Naomi, ¿verdad? Y apellido y todo Creo que las votaciones Creo que van a ser Por Facebook Ojalá sean por Que se pueda compartir Que sea como un link Ojalá Más fácil así Compartirlo De un lugar para otro Pero o sea Eso tenemos que verlo Todavía no sé El website Sí Creo que va a ser Pero ya mismo Viene por ahí Tan pronto lo tengas Me lo envías Para que yo lo pongo En la descripción Para que la gente Entonces pueda Que la haga más fácil Y todo el mundo voten Quieren que una body gane Por favor Queremos que sí Una body tiene que ganar O sea Tenemos al artista Número 1 rompiendo Necesitamos tener ¿Te acuerdas como Cuando tu papá Se va a acordar de esto Cuando Tito Trinidad Ganó una pelea Y ganó Dennis Quiñones El mismo día Eso fue histórico En Puerto Rico Y tenemos un boxeador Peleando Hoy Para los efectos Esto Los bolicos Tenemos que triunfar ¿Qué pasó? No estamos ahí Ustedes van a ver Este episodio Más adelante En el futuro Pero esto Se grabó en junio Esto Junio Junio 17 Pero así funciona Esto La gente sabe Entonces Tenía otra pregunta Se me olvidó Porque yo soy un misiólogo Papito ¿Qué te crees? De todo De todo un poco A ver Jorge ¿Cuál fue la última Miss Universe? Quiero La última Miss Universe Wow Ahora Me están entrevistando a mí Wow O que te acuerdas Que estuvo en los top 3 Yo creo que es Miss USA Creo que fue la que ganó La última ¿Verdad? Muy bien La pegue La pegue La pegue A mí Si un misiólogo Si un misiólogo Gracias Gracias Wow La saqué Pero de la manga Pero yo más o menos Me acuerdo Creo que sí El anterior de ella No me acuerdo tampoco Pero sé que Puerto Rico Siempre ha estado en los tops ¿Verdad? En los últimos años Sí, Puerto Rico estuvo en los top 5 Este año ¿Verdad que sí? Ah Yo sabía Ese fue Madison ¿Verdad? Madison fue la última Te voy a sacar De tu propio podcast Ya lo que Saca que me botan De mi show Y todo esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí Igual Mi relación pasa lo mismo O sea Mi mujer me botó de aquí No, Madison Madison fue hace como 5 años Él Entonces Él Te va a preguntar aquí Espérate Antes de A buscarla aquí Ay, mi madre Es que yo tengo tantas preguntas aquí Ah Tienes un talento escondido Mira Yo no sé si he escondido Pero yo soy de esas Que sabe hacer un montón de cosas Yo bailo Yo canto Ah ¿Verdad que estás? En la escuela de baile De chess dance Creo que se llama ¿Verdad? Sí Shout out Shout out Pero yo bailo Yo canto Yo Ay, disque presidenta De un club de hispano Yo soy multitask Multitask ¿Y quién diría Que eras un antisocialante Como decías? Sí, ahora me tocó ser la voz De miles de latinos En la escuela Ah Pues súper bien Eso es lo que te lleva Al próximo nivel Que te sigas envolviendo Y metiendo en diferentes cosas Y eventos Mi talento oculto es hablar Y hacerme la graciosa ¿Comediante? Ese es mi talento oculto Tenemos una comediante modelo Damas y caballeros Primicia Aquí lo tienen Aquí lo tienen Esta va a ser la que nos va a sacar de pobre La graciosa La graciosa Yo me incluí ya Porque yo siento parte de la familia Si no lo saco de pobre con la comedia Lo saco de pobre con el FBI Familia Ahí está Aquí tenemos de todo Aquí tenemos de todo Buscamos diferentes soluciones Tenemos diferentes opciones Todo se puede Todo se puede Dando la milla extra Te porca Está bruta Almano Yo estoy pasando aquí Espérate Espérate No te van a buscar otra pregunta De verdad que yo me voy a meter a mi psiólogo Gracias a ti Vamos a buscar otra pregunta Sí Vamos a buscar aquí Damas y caballeros Hacer un programa PG-13 Para mí es bien difícil Créanme Yo estoy aquí Este Suprimiendo El verdadero Yo No es la primera vez Lo he tenido que hacer varias veces Pero esto está cool Ok Para ir Bregando con lo del certamen ¿Cómo te preparaste Para este certamen? Aquí viene el suspiro largo Mira Yo tengo el título Desde más o menos febrero Febrero 2023 No te voy a mentir Y te voy a decir no fue fácil Porque a mí se me hizo bien difícil Poder manejar la escuela Todas las cosas que tenía que hacer El baile Que si la sociedad nacional de honor Que si esto Que si lo otro Pero se pudo Se pudo Y pues yo me Me preparé con clases personales Los martes y los jueves De oratoria Con dos maestros Venezolanos Saludalo Que ahorita Les voy a dar un shout out Pero Carlos, Jorge Gracias, gracias Gracias, gracias Me preparé con eso Yo misma tuve que hacer Mi research Y me tuve que yo Este, misma Informar En diferentes temas Que están pasando ahora mismo O sea, mundialmente O sea, las preguntas Triggies que te hacen En los concursos De que si ¿Qué piensas del calentamiento global? Esa tipo de pregunta Me tuve que ambientar Me tuve que ambientar Ver el programa Practicar las caminatas Hacer ejercicio Pero Pero ahora es que empieza El bootcamp Está sucediendo en estos momentos Ahora es que está La cosa más fuerte Ahora es que está La cosa más fuerte Todos los días Estar los 5 o 6 días De la semana ahí Trabajando Y también Trabajarle Dormir Para que no me salgan Así ¿Sabes? Dormir es un trabajo también Eso es parte del bootcamp Y súper necesario Créeme Súper necesario Comer también Dormir los choritas Descansar Pasarla bien también Porque no todo es trabajo Un día libre la semana Por lo menos Dos días Un día Un día No yo creo que Al trote que tú vas No hay días libres No hay días libres Hasta un buen rato Porque una vez termine El certamen Lo que viene ahora Con la universidad Es otro trote Así que El otro El segundo round Second round El segundo round Entonces Te iba a preguntar También ¿Qué hay aquí Teniendo preguntitas? El miciólogo Jorge El miciólogo La mágica de Vallero Yo no lo puedo creer Voy a tener que hacer Esto más frecuente Si quieren saber Preguntas de mí Se van a donde Jorge ¿Ok? Lo ponen en el spot Lo ponen en el spot Uno pasa trabajo Buscando aquí Porque tratando De buscar las preguntas Goofias ¿Verdad? Y que la gente se siente Pero Te voy a poner Quizá un poquito Incómodo aquí Ay no ¿Cuál es tu mayor miedo? No tienes miedo Ya se ríe Wow Esto está interesante ¿Cuál es tu miedo? A ver Miedos De la vida O miedos De más Que tengan que ver Con el concurso ¿Cuál de los dos? Fíjate Me diste dos preguntas Tú misma me acabas De dar las preguntas Así que Ok Miedos Del concurso Ajá Mira Realmente cualquiera diría Tienes miedo de perder No yo voy con las de ganar Y perder Voy con las Dos batutas En la mano Y realmente Mi mayor miedo Es más Relacionado Con el concurso Es el Miedo escénico Yo tengo pánico escénico Sí Sí Pero no tan malo Y ya De hecho Lo he manejado un montón De que estoy aquí hablando Pero Es más Es más el hecho De que tengo que fluir Pero Y ya yo voy fluyendo Con eso A mí ya Ya se me ha ido Pero eso es lo más Que me ha miedo No es ni tanto Ni el perder Yo estoy emocionada Por conocer A todas las otras Muchachas Va a ser interesante Aunque me gusta Como lo estás viendo Porque Digamos que Quizás no llegaste al top Pero ganaste Porque El hecho de competir Y aprender El aprendizaje que obtuviste En este tiempo ¿Me entiendes? Que Si te vas A lo que hablamos al principio De lo que quieres estudiar Psicología Y lo del tema Del bullying El atreverte A este reto Ya ganaste Ya eres una campeona Todas las que están ahí Y desde ahora Felicidades a todas Son unas campeonas Y el trabajo Que ustedes Están haciendo O sea No es fácil Y que te atrevas a hacerlo Y que estés aquí Hoy hablando ¿Sabes? Sí Es como Brutal Sí, fíjate Yo me puse a verlo Del punto de vista Que Si te pones a pensar Todas vamos a estar En la misma posición Exacto Todas vamos a estar Igual de nerviosas Unas menos que otras Porque unas lo van a saber Manejar mejores que otras Obviamente Pero todas vamos a estar En el mismo Es la primera vez Que vamos a concursar En este concurso O sea Que todas vamos a estar En las mismas Todas vamos a estar Igual de nerviosas Igual de preocupadas Así que si te pones A pensarlo de esa manera Es como que Vamos a estar Todas en las mismas Todo el mundo Va a estar nervioso Entonces Es también No es Ni de tanto Ni el repaso De Bueno Si me hacen esta pregunta Ya sé lo que voy a decir No Es más también De ser yo Ser quien yo soy ¿Ves? Porque yo no voy a estar Interpretando a una persona Que no soy Entonces Igual Yo considero que Naturales Yo soy buena Bastante buena Entonces Me gusta lo que estoy Pero Pero No Eso sí Yo soy muy buena persona Vengan a hablarme Yo soy muy sociable Ahora Ahora sí Soy sociable Pero Si lo ves de esa manera Es más fácil Más fácil de manejar Brutal Bueno Para ir cerrando Ahora este show ¿Tienes algún Mention? ¿Tienes algún ¿Verdad? Mencionar algún Sponsor que tengas por ahí Mándale Este es tu momento Este es mi momento Estrella Bueno Primero Quiero agradecerle A todo el mundo Que me apoyó Aquí voy a decir Unos tal nombres Unos nombres Primero Chas Dance By Luis Gracias 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 Por el sudor Las gotas de sudor Gracias a Clara Gómez Shout out A Camelló Oficial Camelló Están todas Este tipo A NNM Boutique Con Nancy A Yanny Rodríguez Mi diseñadora A Mr. Dipleto Ese es un big one Un big one Ese es el auspiciador Del año Muchachos A Hernández Dental Care A Carlos Yajole Como dije A Leo Zambrano A Jairo Cruz El fotógrafo espectacular Jairo Cruz Y Bailarín Y Bailarín A la revista Latinx Porque yo fui la edición De abril Oh, tú Fijiste la portada también De la revista La edición Vayan a verla Por favor Del derby Yo fui Yo fui Todo el mundo Para la revista Vayan ahora A verla Por favor Quieren autógrafos Aquí estoy Así me gusta Esa es la actitud A Maite De Judy Salón Pues mis pestañas Obviamente A Diego A Silva A Ronnie Coronel A Diego Espérate que yo conozco a Diego Ese no maquilla Cualquier persona Ese me maquilla Mis universos Mis universos Las top models Por ejemplo Aquí Andate en el pecho Estás ahí Bueno Aquí nosotros no trabajamos Con porquería Como ustedes No a Diego Por los consejos Los arreglos Espectaculares A Junier Y a Parras Photography A Ellie Marie Crafty Por eso Vestidos Tejidos Espectaculares Ella también hace Top de Bad Bunny Y de Karol G Vayan, vayan, vayan ¿En serio? Wow ¿Qué es esto? Wow Estamos con los elite Aquí Amigo caballero Top, top, top ¿Qué es eso? Wow A Suri A Suri Que me hace las uñas Y no las enseñaron yo Porque todavía falta Que me las haga Eso es hoy Eso es hoy Eso es hoy Y si las quieren ver también ¿Verdad? Que pasa en las páginas De ellas La página de ellas Se llama SP Nails Ahí está SP Nails Al periódico La Esquina Por esas Entrevistas Espectaculares Ese es de León ¿Verdad? Luis de León Caballote Inspiración Saludos a Luis Espectacular Espectacular Y por supuesto Aparte de mis padres Claro está A mi familia Mi hermana Gina Love you Gina A mis amistades Claro está A todos los carillos Por el apoyo A todos los carillos Y por supuesto A Jorge Guevara Ah, ven a TV Como dice aquel Allá de Puerto Rico El poscutón El poscutón Gracias No, gracias a ti Por venir aquí Y darme la oportunidad Porque ustedes Los invitados Que están aquí En este show Son los que hacen En este show Posible Son los que le dan El entretenimiento La inspiración Y las ganas De verdad La gente Seguir para adelante Eso que sin ustedes Esto no existe Gracias por ser parte De esto Gracias por estar aquí Y vamos a recordarle A la gente Que es el próximo 4 y 7 de agosto Del 4-7 En Miami Todo el mundo Apóyeme Síganme en las redes sociales Como Miss Puerto Rico Yo es Latina En Instagram Y en Facebook Mi cuenta personal Nao Suazo Me sigan Me apoyan Me escriben Yo contesto Yo no soy De esas que no contestan Pero me siguen Me apoyan Y conozcan Un poquito más de mí Que yo tengo mucho Para dar Así que Síganme Ahí está Ahí lo tienen Mi gente Gracias Y gracias por estar aquí Gracias por ser parte De esto Y Corillo ustedes Nos vemos en el próximo episodio Chao 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 Gracias.